Noemí Estupiñán, líder afro de Barranca Bermeja y de la región del Magdalena Medio, recuerda que este 25 de julio se conmemora el Día de la Mujer Afrolatina. Desde 1992, cada 25 de julio se conmemora el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la diáspora. Es la lucha por la inclusión, la justicia y la igualdad de la mujer afrolatina y del Caribe. De acuerdo con la señora Estupiñán, no habrá ninguna programación especial en Barranca Bermeja, pero sí será una fecha de recordación y de conmemoración de la mujer afrolatina.